Hola, ¿qué tal y son todos? Bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en el sexto partido de octavos de final de la Copa del Mundo Femenino Australia-Nava Zelanda 2023 Así está el cuadro de cuartos de final hasta el momento, tenemos una España versus Países Bajos, Japón versus Suecia una Australia que está esperando por Francia o Marruecos, Inglaterra que está esperando por Colombia y Jamaica Y bueno, vayamos a ver cómo es que clasificó a Australia, ¿no? Una de las locales le rotó 2-0 a Dinamarca Las locales, pues, que se ponen en carrera A ver, vayamos a ver si ha habido cosas importantes Minuto 29 Gol para Australia, ¿no? Kaitlin Ford marcaba el primero para Australia En el minuto 63 recién se realizaron los primeros cambios para Dinamarca, salió Madsen, ingresó Kierke salió Sevec, ingresó Brun Tarjeta amarilla para Thompson en el minuto 67, muy pocas amarillas si se dan cuenta en este mundial y en el minuto 70 Haile Razo colocaba el 2-0 para Australia Minuto 73 En Dinamarca salía Kuhl ingresaba Hasbro y recibe el minuto 80 el primer cambio para Australia los primeros dos cambios, ¿no? Salió Edmont, ingresó Bine salió Razo, ingresó Kerr En el minuto 82 para Dinamarca, salió Banks Gard, ingresó Snerle, salió Holm Gard, ingresó Tuls Gard y en el minuto 90 y en el minuto 90 el cambio para Australia salió Fowler, ingresó Paul Ingorn, salió Ford, ingresó Yaliop y así terminó el partido vamos a ver las estadísticas 40% para Australia 17% en disputa 43% para Dinamarca o sea, bastante igualado el partido remates 10 para Australia 3 para Dinamarca remates a portería 3 para Australia 3 para Dinamarca es decir, bastante igualada también la situación ¿qué es lo que espera? Australia está esperando Paul Marrocos o Francia iba a jugar este 12 de agosto 3 de la mañana ¿cuáles son los partidos del día de hoy? 4 de la mañana bueno, el día de mañana ya Colombia vs Jamaica ojo con este partido esperemos que Colombia pase Jamaica, que es un rival interesante pero creo que Colombia puede, puede, puede pasar y tenemos el Francia vs Marrocos que es como la revancha, ¿no? de los Francia vs Marrocos que han enfrentado en el Mundial, ¿no? ¿recordarán? Mundial de Fútbol Varones donde lo ganó Francia pues bueno, así está el Mundial de Fútbol Femenino